Este martes 8 de junio se dio a conocer que Andrea Legarreta sufrió un repentino desmayo y que sus compañeros del programa Hoy le ayudaron. Tras el incidente, algunos medios de comunicación rumoraron que la esposa de Eric Rubin podría estar embarazada por tercera ocasión. En la emisión matutina, la también actriz se rió ante las especulaciones y precisó, ¿no?, ¿cómo creen? Sería bebé saurio. No la frieguen. La mamá de Mía y Nina agradeció a Galilea Montijo por auxiliarla y destacó que ya está mucho mejor de salud, pero sobre todo que está lista para seguir trabajando. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos y gueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias.